Hola a todos, soy Manuel y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estaremos haciendo una nueva receta de pan keto y sin gluten de molde. Hoy versión 2023, esta receta completamente libre de lácteos, pocos ingredientes, todos fáciles de conseguir. Sé que les va a encantar. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. Tres, dos tazas de harina de almendra. El mejor sustituto para la harina de almendra en la mayoría de las recetas es la harina de semilla de girasol. En cuanto a macros, sabor y comportamiento, digamos que en el horneo es lo más similar. Acá tengo una bolsa de la mía y está en esta bolsa casera. Es precisamente porque es muy fácil de hacer en casa. Simplemente triturando semillas de girasol y listo. Media cucharadita de sal. Una cucharada de polvo de hornear. Media cucharadita de bicarbonato de sodio. Un cuarto de taza de linaza molida. Les confieso que hace una hora que estaba listando los ingredientes para las recetas de hoy. Me di cuenta que no tenía linaza molida. Yo siempre tengo a la mano. Pero sí tenían linaza en semillas. La pasé por un procesador de alimentos y está lista. En caso de que no les guste el sabor de la linaza, les recomiendo o usar linaza dorada. Acá en Colombia es difícil de conseguir, pero en otros países es fácil. O también podrían usar la misma cantidad de psyllum husk. Cinco huevos. Importante que estén a temperatura ambiente. Media taza de aceite de oliva. Esta versión del pan la estoy haciendo libre de lácteos. Sin embargo, si ustedes prefieren, lo podrían reemplazar por media taza de mantequilla derretida. Media taza de agua. Una cucharadita de vinagre. Puede ser vinagre blanco o vinagre de manzana. Y acá el vinagre lo estamos usando por dos razones. La primera, por la cantidad que estamos usando de bicarbonato. Necesitamos algún ácido para activarla. Y la segunda, cuando hay recetas con bastantes huevos, un truco para un poco mitigar ese sabor a huevo, esta receta no deja ningún sabor a huevo, es usar un poquito de vinagre en la masa. Lo primero que voy a hacer es prender el horno y precalentarlo a 350 grados Fahrenheit, 180 Celsius. Ahora, en un bowl, voy a pesar todos los ingredientes secos. Harina de almendra, sal, polvo de hornear, bicarbonato, linaza molida. Mezclo bien. Es muy importante bien mezclar los ingredientes secos. Saben sobre todo cuando, me aseguro siempre, pero sobre todo cuando hay bicarbonato de sodio en una cantidad tan pequeña, necesito que no quede solo en una parte. O si no, no sé si alguna vez les ha pasado que los panes les quedan como con un sabor metálico. Muchas veces es porque no se revolvió bien en el bicarbonato con el resto de ingredientes secos. Entonces, una vez tengo todo lo seco bien mezclado, en otro bowl voy a poner los cinco huevos. Es muy importante que los huevos estén a temperatura ambiente. Esto va a ayudar a que el pan crezca de manera adecuada. Este pan no es un pan que va a crecer enorme, pero muchas veces cuando las masas no nos crecen o los panes nos quedan muy densos, es porque los huevos están muy fríos o hace que las grasas se separen por el choque térmico. Entonces, usando este mismo batidor, voy a batirlos, o sea, no les voy a dar mucho volumen, pero sí los voy a batir más o menos por un minuto, si quiero airearlos un poco. Listo. Ya una vez batido, voy a agregar primero la media taza de aceite, mezclo un poquito, después la media taza de agua y el vinagre. Y acá dirán, mano, estamos mezclando agua con aceite. Algo chévere de los huevos que nos ayuda a emulsionar las recetas es la lecitina que tiene, que es un compuesto químico, no artificial, no nada raro, simplemente hace parte del huevo y la lecitina en los huevos nos ayuda mucho a emulsionar recetas. Entonces, vamos a lograr que la grasa y el aceite no se separen. Y ahora agrego los ingredientes líquidos a los secos en dos o tres partes, pero para esto ya voy a pasar a usar una espátula. Lista la masa, traigo una lata, siempre me gusta que horneo en moldes, ponerlo sobre una lata. No debería regarse, pero sí se riega por X o Y motivo. Es mucho más fácil tú sacar la lata y limpiarla que te cuento lo que es limpiar un horno lleno de masa al fondo. Entonces voy a usar un molde de pan. Últimamente, el último año, yo creo que mi molde favorito es este de silicona. Me encanta porque es molda muy fácil, cocina súper parejo. Eso sí, los moldes de silicona no van a adorar tanto los productos como un molde de acero o aluminio. Sin embargo, a mí este me gusta, los tamaños de estos moldes son bastante estándar. Este específicamente es de 24 por 10 centímetros o más o menos 9.5 pulgadas por 4. Entonces voy a poner toda la masa en el molde y esto va a ir al horno dependiendo mucho de tu horno. Es muy importante en general cuando horneen que se tomen el tiempo de conocer sus hornos porque no hay dos hornos iguales. Pero esto más o menos va a ir entre 35 y 45 minutos. La forma de comprobar si este pan ya está listo es uno. Va a formar cierta corteza y dos. Si le metes un palillo o la punta de un cuchillo debería salir seco. Entonces raspamos bien esto y vamos al horno. Eso fue todo súper fácil y rápido. En 5 o 10 minutos tenemos el pan en el horno. Con paciencia, el medio lo horneé por 45 minutos en total. No se imaginan el espectáculo. Lo que les decía, este no va a ser el pan más alto del mundo. También si tienen un molde un poco más angosto, seguro queda más alto pero no pasa absolutamente nada. Miren cómo quedan las tajadas, la corteza. Es espectacular. De acá nos van a salir 16 tajadas. Tú lo puedes tajar como quieras pero te voy a dejar los macros para 16 tajadas. Estos son los macros por cada una de ellas. Acá están. Y el momento más importante. Acá salió del horno hace más o menos una hora. Entonces ya está a temperatura ambiente. Está suave. Este es un pan que yo sí o sí tostaría. A mí algo que me encanta, vengan y les voy mostrando la textura. Es siempre tener, ya sea en refrigeración o en congelación, un pan de molde Keto. Hecho por mí. A veces compro hecho incluso si tengo una semana muy loca. Pero es que a mí me encanta hacer mis propios panes. Lo que hago cuando lo congelo es, antes de congelarlo, lo tajo todo. Espero que se enfríe. Lo meto en una bolsa Ziploc. Y voy sacando a medida que necesito. Dura meses de esa forma. O en refrigeración les puede durar hasta dos semanas. Antes de pegar un mordisco, ya que este es el primer pan que hago para YouTube en el 2023. Les quería recordar que hace más o menos un mes, lancé mi curso de panadería y pastelería saludable. Baja en carbohidratos, amigable para Keto, sin gluten y sin azúcar. Aparte de recetas de panes, hay un módulo de masa madre Keto, un módulo de hojaldre. Tiene mucha teoría para explicarte cómo hacer tus propios panes y postres. Entonces, si de pronto hace años estás viendo mis recetas acá en YouTube, te gustan como los tips que doy por aquí y por allá. Bueno, este curso son más de 90 lecciones. De verdad, estoy muy feliz por cómo quedó. Si te interesa, abajo está el link para más información. Y todas las inscripciones es online. Lo puedes hacer a tu propio tiempo. De verdad que estoy muy feliz. Si les gusta el pan Keto, hacerlo ustedes. Y por ejemplo, siempre han querido explorar en hacer pan de masa madre que suena como algo imposible en el mundo. Keto y sin gluten, si se puede, te enseño cómo hacer todo eso paso a paso. Entonces, ya lo tenía que decir. O sea, es el primer pan del 2023. ¿Mano? ¿Cómo así que el primer pan es del 2023? Es que en mi canal de YouTube hay unas 100 recetas de panes diferentes. Para mí es muy importante tener un pan que le haga bien a mi alimentación y que lo pueda hacer con ingredientes sencillos. Entonces, bueno. Vamos a probar. Porque ya me dio hambre de tanto hablar del curso. Buen provecho. Espectacular. Espectacular. Wow. Deli, deli, deli. No se le siente para nada el huevo. Sabe a pan. Yo sé que eso suena obvio, pero no todos los panes bajos en carbohidratos saben a pan. Este está muy rico. Espero que lo hagan. Ingredientes, la verdad, muy muy sencillos. Entonces, si lo quieren hacer dulce, pónganle endulzante, canela, cocoa. Si lo quieren hacer un poco más salado, le pueden poner finas hierbas como Italian Seasoning, ajo en polvo. Denle su toque personal. Esta receta base queda muy bien con muchos condimentos adicionales. Si es tu primera vez viéndome, me presento rápidamente. Mi nombre es Manuela Echeverry. Y llevo comiendo bajo en carbohidratos. Llevo una dieta keto hace más de cinco años y medio. A mí comer de esta forma me devolvió el control de mi salud física y mental. Y es por eso que me emociona tanto estar acá, todos los días, compartiendo contigo en YouTube. No solo recetas, también blogs de lo que como en un día. Videos un poco más teóricos y científicos. Porque aparte de 17 años de experiencia en la industria de alimento, que me sirven muchísimo, les confieso, para convertir recetas tradicionales a su versión keto sin gluten y apta para diabéticos. Tengo una maestría en nutrición y dietética. Todo esto para decirte que me apasiona entender cómo la comida afecta a nuestro cuerpo. Y lo más importante, bueno Manu, que como esto. Recetas que yo comparto acá contigo de manera gratuita todos los días. Así que si te gustó el video, número uno me encantaría que dejaras el emoji de un pan. Así sé que viste el video completo. Número dos, si te gustó el video, dale like. Y nos vemos mañana. Chao. Chao.